hola amigos que tal un gusto saludarles el gordito 504 estoy entretenido porque voy a ver unos videitos acá que me envían los amigos desde la unión americana así que con mucho gusto nosotros revisamos estos videitos y por aquí estamos mirando este de de un local donde un amigo un amigo va a tomar cafecito todos los días mire este videito me lo envía para que yo pueda tomar idea de cómo es la rutina de él ese amigo mire compartiendo por acá donde él va a tomar cafecito todos los días dice y ya lleva varios años haciendo ese ese ingreso a ese local a lo mejor le gusta mucho cómo preparan el café ahí y siempre está llegando y nos ofrece unas panorámicas de ese entorno donde él llega a disfrutar de ese cafecito y de alguna merienda que lleva para su trabajo así que muy agradecido hombre con estas imágenes muy agradecido y vamos a mirar las imágenes y escuchar con voz y audio de origen para que también usted pueda formarse una idea así que vamos con esa imagen yo compro café aquí todos los días pero llevo 32 años viniendo aquí y hacen café eso se llama aquí el don quindona costumbre todo eso el chico que yo me pasó dos rines de este famoso don quindono donde yo tomo café todos los días ya están los jojes hola café caliente vamos con otro vídeo y mire usted aquí este amigo me envía estas imágenes me dice que ellos hacen ese tipo de trabajo de decoración interior amueblamiento y decorado de interiores que precioso verdad que precioso ya dejan con todo la mueblería hasta algunos adornos y todo bien adecuado conforme a lo que pide el cliente mire que bonito así se ganan la vida los amigos allá está precioso ese vídeo ya de un trabajo bien definido en la decoración muy elegante ahora claro buen billetillo vamos a dejar el vídeo vamos a dejar el vídeo vamos a dejar el vídeo otro vídeo mire qué bonito aquí me están mostrando una carretera y a su paso se ve que todo está decorado los árboles qué precioso ya alegórico a la navidad hasta los semáforos hacen juego con las luces navideñas ese también es otro vídeo que nos hacen llegar de esa localidad ahí por donde se desplazan los amigos si usted quiere que mencione el nombre pues me lo dice verdad el que lo diga ya en el vídeo pues entonces ahí va a salir esto nosotros lo anunciamos que vamos a estar haciendo videitos con los cortos que usted nos enviara desde su lugar de residencia está muy bonito el vídeo cortito pero bonito así que vamos a seguir y los que sepan qué lugares que comenten que comenten aquí tengo otro vídeo y esta es de la famosa carretera 45 dicen el famoso 45 qué es el 45 algo así parecido quizás al freeway el freeway también que es una carretera donde hay muchas pistas entonces la 45 es esta y el amigo en el vídeo ahí nos dice que esa es la carretera y que viene de Utah o no sé de dónde fue que Utah no sé de dónde es que dice que se está desplazando y por la 45 o va hacia la 45 no sé cómo está ahí la la descripción pero ahí estamos mirando ese hermoso vídeo que nos envían y que estamos por acá nosotros aunque no estemos por allá pero sentimos que vamos ahí en ese viaje con esos vídeos mire qué precioso mire qué precioso está despejado el día está despejado el día pero está fresco nos dice el amigo por la 45 haciendo ese desplazamiento y vea usted vehículos mire container de vehículos ahí están en la famosa 45 si usted conoce ahí deje su comentario díganos si ha pegado un golpecito si por ahí condujo su primer vehículo cuéntenos si por ahí hace su recorrido lo que usted quiera verdad deje ahí su comentario aquí vamos a agarrar el famoso 45 sur venimos desde Gula para los amigos ahí que se encuentran en Texas ellos ya van a saber que este es el famoso 45 este es el famoso 45 sur rumbo a Dalveston no 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 Saluditos y bendiciones don Riner, hermano Riner, saluditos y bendiciones hermano. En el 45 sur. Y como dije don Riner, hermano Riner, Dios bendiga a Honduras y Dios bendiga a todos y a todas en todas partes. Saludos y bendiciones. Oh, mire lo que tenemos acá. Aquí trabajando en línea de alta tensión. Híjole. Miren los mantenimientos que hacen por allá. Ah, una cuadrilla con logística. Mire usted. Ah, esas tremendas grúas. Allá arriba imagino que está el operador. O ya tiene en sí el equipo para hacer cortes, despejar de ramas y todo eso. Mire, qué preciosura. Ahí está. Siempre dejamos el video para que usted pueda escuchar ahí lo que los amigos dicen o si no dicen dentro de el videíto. Muchachos, buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bueno, miren, nosotros aquí andamos. Ahora día sábado. Y ahí pasa la línea. Tienen un poquito de voltaje sus cables. Nomás 12 mil cada uno. Son tres o los 36 mil voltios que van ahí. Un poquito. Aquí andamos, aquí andamos muchachos. ¿Y ustedes qué? Pues qué hay, qué hay. Mire qué preciosura. Qué preciosura. Mire este hermoso lugar para acampar. Un bonito lugar para acampar. Este es el río. ¿Cómo le llaman a este río? Tiene el río, el río, tiene el nombre como de un toro, ¿verdad? ¿Verdad? Búfalo. Río Búfalo es. Mire. Qué hermosura, qué clarita esas aguas. Pareciera que son tratadas esas aguas. Claritas. Ahí están. ¿Qué le parece? Preciosura. Preciosura. Amigos, gracias por estos videos que nos están haciendo llegar, hombre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tan preciosos los videos que nos hacen llegar. Así es que los estamos disfrutando por acá. Qué preciosas las aguas de ese río. Para acampar y también ahí para bañar, ¿verdad? En ese río. Está bonito. Ha de tener algunas pozas buenas por allí más adelantito. Esta es la parte quizás se quita ahí para los niños. Pachita, como dicen por acá. Aquí es el río Búfalo. Aquí andamos campando. Aquí tienen la gente. Las cárceles de campaña. Aquí tenemos la de nosotros. ¿Dónde está? ¿Has ido ahí? Toda la gente aquí. Ahí arriba también. Está precioso. Está precioso. Está precioso. Bueno, esos son todos los videos que nos han enviado. No tenemos más. Así es que este es el primero que armamos para que usted lo pueda disfrutar allá en su comunidad de amigos, de familia y diga, pues mire, ahí el amigo ya nos colocó el videíto. Muchísimas gracias. Esperando entonces que nos haga nuevos envíos de videítos. Nos despedimos y les deseamos lo mejor de lo mejor a cada quien, a cada cual, en el lugar donde se encuentre. Por nuestra parte, muy agradecido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!